¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma. No tú toma. Toma. Ahí está bien me lo llevo yo, sé un lugar donde botarlo XD, y adiós XD. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy mal lo va a pasar Yo creo que ya me enoje Ay a la mierda Ahora si Vamonos a la mierda No les gusto mi comida Creo que sera mejor tirar esta mierda Si y xd Ah corre mierda Vamos a ir suponiendo Que hiciéramos una competencia Para ver quien es mas inteligente Cual seria el resultado Empate a cero Que no me vea Gua mierda Espera que Auch Putos cerdos malvados vayanse a la verga Lol esto sabe a arco iridibis Si les Que bonito dia Pero no es tan lindo como tu celular Les gusta xd Coman amigos xd Tomen lo que quieran xd Sigamos comiendo xd Sigamos comiendo xd Sigamos comiendo xd Si Amén Mi Seis Para Lo El